En la vastedad de esta vida hermosa, donde cada amanecer es un milagro, nos envuelve la misericordia divina, con su manto de amor y encanto, en el dulce canto de las aves, resuena la voz del Creador, es la prueba de que siempre está presente, en cada paso, en cada flor, la vida hermosa nos regala momentos, que llenan de alegría nuestro corazón, nos recuerda que somos amados, y que Dios siempre está ahí, en unión, cada amanecer es un regalo, una oportunidad de vivir plenamente, de amar sin medida, de perdonar, y de crecer junto a quien amamos fervientemente, vida hermosa, regalo divino, gracias por cada instante vivido, por cada sonrisa que ilumina nuestro camino, y por cada lágrima que ha sanado nuestro herido, en ti, Dios nos ha bendecido, con tu presencia, con tu esencia, nos has dado la fuerza y el abrigo, para enfrentar las pruebas con paciencia, cada día contigo es una bendición, un regalo que agradecemos con devoción, en cada paso quedamos juntos, se fortalece nuestra unión, que la vida siga regalándonos momentos, que nos llenen de amor y pasión, que cada amanecer sea un nuevo comienzo, y que nunca falte la gratitud de nuestro corazón, vida hermosa, regalo divino, gracias por existir en nuestras vidas, eres el tesoro más preciado que tenemos, y en tus brazos, el amor florece sin medidas.